Hola niños y niñas, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan José. Hola Juan José, Dios se bendiga a ti y Dios bendiga a cada uno de los niños y niñas que van a escuchar esta narración. Hoy vamos a contar la oveja perdida. Lucas capítulo 15 versículos 1 al 10. Y la historia nos dice así. Una vez estaba Jesús en el pueblo y les estaba contando muchas historias y parábolas. Y esta se refería a la oveja perdida. E iniciaba con que un pastor tenía 100 ovejas. Pero que de pronto un día, él empezó a contar esas ovejas. Porque estaba en el campo. Y estando en el campo, entonces, el pastor empezó a contar sus ovejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve. ¡Noventa y nueve ovejas! Y se preguntaba, pero tengo 100, ¿dónde está Lupita? ¡Lupita, ¿dónde estás Lupita? Y empezó a gritar por todas partes. Escuchaba que la oveja salió corriendo. Y ella muy feliz, empezó a saltar. De peña en peña. Así que empezó a silbarla. Y lo silbaba. Y lo silbaba. Y así, la oveja no respondía. Así que se dio cuenta que el pastor iba pasando por ahí. Hizo silencio. Y se le escondió. ¡Se fue a bañarse! Ya no en las aguas que el pastor le tenía limpias para que ella fuera a bañarse, sino que coqueó hacia otra parte. Pero de pronto, llegó la noche. Y Lupita se sintió sola. El buen pastor seguía buscándola. Pero Lupita no estaba. Lupita recordaba que el señor le había dicho que él era el pastor de ella. Y que en indelicados pastos la haría descansar. Y junto a aguas de reposo la pastorearía. Pero ahora Lupita se encontraba sola. Los lobos la estaban viendo. Y escuchaba el sonido de los lobos. Así que salió corriendo, Lupita. Una oveja para comer. Una oveja para comer, dijo el lobo. Así que salió corriendo. Asustada, llegó a los pies del pastor. Y el pastor feliz la recibió en sus brazos nuevamente. Porque era su oveja y estaba perdida. Pero él la encontró. Para Dios, cada persona es importante. Por eso hoy la invitación es. A que si eres como la ovejita perdida. ¿Qué quieres hacer? Las cosas por tu cuenta. Recuerda algo. Y es que sin Dios, nada podemos hacer. Él es el buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas. Y saben, el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Que éramos esta ovejita perdida. Y sabes, nos dio vida. Y vida en abundancia. Así como Lupita se había perdido. Y se había llenado su lana de mugre. En todo su caminar. Él la tomó en sus manos. Y la limpió. Le dio vida eterna. Y la puso nuevamente con todo su rebaño. Hoy vamos a hacer ovejas del Prado de Dios. Porque el Señor es mi pastor. Y nada me podrá faltar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Porque el Señor es mi pastor. Y nada me podrá faltar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. En aguas de reposo nos pastoreará. Así que, chao, chao. Y Dios les bendiga a cada uno. Chao, chao. Dios les bendiga.